Hace cinco años atrás, pues vivía en una finca con mi hermano, cogía pues café, recoletaba el café, bueno a raíz como de todo eso, porque yo no quería pues como estar en la finca aún, por una amiga, sabía hacer las sandalias, entonces empecé como a ver cómo las hacía, ella me enseñó y entonces a raíz de eso yo dije no, voy a empezar a hacer sandalias, voy a empezar a ofrecerle a mi familia, mis amistades y bueno así nació Truce. Bueno pues hasta ahorita estamos empezando gracias a Mujeres Tid, que pues todo esto ha sido muy bueno para mí, gracias también a la asociación Asodecir, porque pues soy desplazada del municipio pues de Sevilla Valle, desplazamiento forzado, debido a eso conocí a Mujeres Tid, me metí en todo esto y pues ahí voy en el proceso, me encuentran también en las redes sociales como Truce Calidad y Estilo y pues ahí voy. Pues para mí la verdad es un logro muchísimo, o sea muy grande, ¿por qué? Pues porque yo vengo de familia muy humilde, pues vengo del campo, del campo a mí me preguntan lo que sea y yo lo hago bolear, machete, asadón, o sea deshojar, destroncar, sembrar, coger café, o sea todo lo del campo. Entonces pues para mí esto es, no, o sea es un logro artísimo y no solamente porque aprendí un arte diferente al que sabía, sino porque también he sido muy penosa a la hora de hablarle a las personas y pues todo esto también me ha ayudado muchísimo. Mi nombre es Sandra Milena Sánchez, soy Mujer Tid y bueno, muchas gracias.